Hoy tenemos invitados asombrosos y nos van a contar cómo revolucionaron a México a través de sus proyectos. No pienses en el dinero, sino piensa en el proyecto, ¿no? Y el dinero llegará. Y el lema de las gitanas es astipentali, que significa salud y libertad. Mientras haya salud y libertad, todo lo demás depende de una, ¿no? Y hay un concepto que me gusta mucho, que creo que explica un poquito esto, que son las relaciones trayectoriales que llegan a tu vida. Son personas que llegan a tu vida que te hacen ver las cosas de una manera diferente. Y es como un punto en el que pivoteas y de ahí ya tienes una mentalidad diferente que te permite llegar a otro lugar. También entendí que el dinero cuesta, literal, ¿no? Pues el secreto del dinero es que justamente se multiplica con el tiempo. Lo tienes que pensar a largo plazo, no en el corto plazo. Hagamos que la libertad sea para todos.